Amigos de YouTube, les habla el señor del taxi. Estoy aquí en Celaya, Guanajuato y miren qué bonito árbol. Este árbol se llama Tamachín. Hay muchos árboles de estos que se dan en esta temporada aquí en Celaya, Guanajuato. Ahorita estoy aquí en la central camionera porque ya me regreso a la Ciudad de México para seguir trabajando. Cuídense mucho, está el señor del taxi y ahorita vamos a ver cuánto sale un boleto para la Ciudad de México en la estación, en la línea Primera Plus, que es la que yo viajo. Cuídense mucho. Aquí nos vamos a dirigir hacia donde está Primera Plus. Esta flecha amarilla, de aquí lado se encuentra Primera Plus, que es el que yo utilizo para viajar a la Ciudad de México. También hay Ómnibus de México, Futura, ETN, Turistal, Coordinados y Primera Plus. Listo amigos, ya compré mi boleto a la Ciudad de México. Como pueden ver aquí, 540 pesos a la central del norte. Vamos a continuar para acá. Acá está la zona de salida y espera. Vamos a esperar para poder entrar. Aquí nada más está la sala de espera. Ya nos tengo que esperar de aquí a que nos llamen para poder abordar el camión. Aquí también hay para cargar tu teléfono. Ahí se puede ver, puedes sentarte y en lo que te toca tu lugar puedes sentarte y poner a cargar tu teléfono. No hay ningún problema. Cuiden mucho, dale like a mi canal. Suscríbete a mi canal, recomiéndame. Y ahorita que aborde el autobús para que vean cómo están los autobuses por dentro. Aquí arriba del camión. Ya pueden ver. Muy bonitos. Aquí. Muy buena. Vámonos y esperamos a salir. Soy el señor del taxi, no lo olvides. Suscríbete a mi canal y dale like. Recomiéndame. Este es un canal informativo.